Prácticamente cada país en América Central está notificando un alza en las infecciones. Las hospitalizaciones se encuentran en el punto más alto en Costa Rica y prevemos más pacientes que necesiten atención a medida que el país notifica un alza del 50% en el número de casos en la última semana. Los hospitales de Guatemala también han alcanzado el punto de capacidad máxima. Las infecciones están subiendo en toda Sudamérica. Las infecciones en Colombia pronto alcanzarán los niveles de enero y las camas de cuidados intensivos también están faltando en ciudades metropolitanas importantes como Bogotá y Medellín. Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay también están notificando un alza en el número de infecciones. Debemos seguir lavándonos las manos usando mascarillas y también manteniendo el distanciamiento social. Y en tercer lugar, estas inversiones tienen sus frutos. Antes de la llegada de las vacunas contra la COVID, muchos países en nuestra región invirtieron en equipo de cadena de frío y capacidad. Hoy estamos viendo estas mejoras y cómo estas mejoras están también retribuyéndonos, dado que estas entregas ya han sido utilizadas incluso para máquinas que necesitan refrigeración a temperaturas ultra bajas. A medida que aumentan las entregas, nuestras cadenas de frío y nuestras cadenas de suministro serán puestas a prueba aún más, pero están listas para este desafío. La experiencia nos muestra que los países en las Américas se han adaptado o han adaptado las campañas de vacunación contra la COVID para priorizar la seguridad al designar sitios de vacunación contra la COVID alejados de los consultorios y los hospitales y organizaron también lugares de vacunación para la administración de las vacunas al paciente en los automóviles y así también campañas puerta a puerta para reducir la posibilidad de contagio. Gracias a estos esfuerzos, nuestra región ha administrado prácticamente cada dosis de COVAX que ha recibido hasta el momento. Nuestra región ha demostrado que puede exitosamente distribuir vacunas contra la COVID de manera rápida y eficiente. Aún así, los insumos están muy atrasados en lo que hace a las necesidades de la región por recibir más dosis y por eso es que nosotros instamos a los países que tengan dosis adicionales a que consideren donar una parte importante de estas a las Américas donde estas dosis que salvan vidas se necesitan desesperadamente y serán utilizadas con celeridad. Las vacunas son especialmente importantes para las poblaciones vulnerables como nuestros migrantes y los millones que viven en las fronteras donde hemos visto el alza de los brotes y así como siguen resonando en nuestra región. La ampliación de la vacunación también asegurará que nuestros pueblos y economías puedan comenzar a reabrirse, a reconstruirse y a recuperarse con una incidencia en alza de las variantes de la COVID-19.